Estás en la mezcla con DJ Rogelio Para bailar la bamba, para bailar la bamba Te necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi partida Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Te necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi partida Estás en la mezcla con DJ Rogelio Cae la noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de loco sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando El lobo escapoteando Y es mordido Por el mago del Siam La luna llena sobre París Ha transformado el nombre a venir Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio stand Mientras está cenando Junto a él se ha sentado Una joven con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos podrá venir No, 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 no Ella existió solo en un sueño Él es un poema que el poeta nunca escribió En la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como el mar, ella es como la luna En las noches de luna llena hacen el amor En la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como un dios, ella es como una virgen Y los dioses les enseñaron a pecar En la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor No me importa lo que piensa la gente de mí Que si traigo el pelo de alguna manera Porque me gusta traerlo así Que porque escucho ese tipo de música Si es la que me gusta oír Que si cantan todo lo que ven en mí Que ven tan chistes que no son ciertos Con quien hablo, con quien salgo Con quien ando Que si me importa es mi vida Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen, hablen de mí Que mi vida y yo soy así Si me vale lo que piensen, hablen de mí Que mi vida y yo soy así Porque me vale, vale, vale Me vale todo Me vale, vale, vale Me vale todo Si no me entiendes, no comprendes No puedes criticar algo Si conoces lo primero Seré muy feo por afuera Pero muy bello por adentro Si eres una de esas personas Tengo una solución En vez de estar fracas No molestamos más y Dedícate con mi mamá El tipo que Válelo, válelo, válelo Válelo, válelo, válelo Por, 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 por Por el parque les veo pasar No se besan, lo pasan, lo pasan, lo pasan Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello Entre polvos, pica, pica Chupre, mamón Revuélveme a mi chica No te retorcerás Entre polvos, pica, pica Chupre, mamón Revuélveme a mi chica No te retorcerás Entre polvos, pica, pica Para las mares morteras MedUCK No te retorcerás Entre polvos, pica C ок Cherno No te retorcerás No te retorcerás Ya que se caro No te retorcerás Y aquí No te retorcerás Encontrarme a mi chica Tú sabes cómo te deseo Tú sabes cómo te he soñado Si supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada me aleja Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti Eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no No me digas que no Siete y media en la mañana Mi asiento toca la ventana Estación central Segundo carro Del perrocarril Que me llevará Al sur Ya estos fierros van andando Y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo Alegrías del corazón Alegrías del corazón Ah, 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 ah Y no me digas Pobres por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Dos y media en la mañana El olor se mete en la mañana El olor se mete en la ventana Son flores y mil animales Que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito Y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo Alegrías del corazón Respirar adentro y hondo Alegrías del corazón Y no me digas Pobres por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Viajando en ese tren En ese tren hay un sur Y no me digas Pobres No ves que lo digas Alegría clinics Gracias.